Salud amiguitos, mi nombre es Eli y vamos a seguir aprendiendo sobre la vida de Yeshua, desde su nacimiento hasta su resurrección, estudiando todas las semanas diferentes porciones de la Torá, la palabra del Eterno. Hoy vamos a aprender una enseñanza de esta porción número 36, llamada Yeshua sana a un ciego. Encontramos esta enseñanza en Mateo capítulo 20, Marcos capítulo 10 y Lucas capítulo 18. Comencemos. Yeshua sana a un ciego. Yeshua iba llegando a la ciudad de Jericó y junto al camino estaba un ciego llamado Bartimero, pidiendo limosna. Y al escuchar que Yeshua estaba pasando por ese lugar, da gritos a gran voz diciendo, Yeshua, hijo de David, ten misericordia de mí. Señor, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. La gente le decía que se callara, pero él gritaba aún más fuerte para que Yeshua lo escuchara. En ese momento, Yeshua detiene su caminar y manda a que lo trajeran a él. Cuando Bartimero estaba enfrente de Yeshua, Yeshua le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Y él le contesta, maestro, que sean abiertos mis ojos. Entonces Yeshua le dice, recibe la vista. Tu emuná, tu fe, te ha salvado. Inmediatamente, Bartimero recobró la vista y seguía al Mesías glorificando al Elohim de Israel. Y todo el pueblo daba alabanzas al Eterno. Amiguitos, aunque Bartimero no podía ver los milagros que Yeshua realizaba, él escuchaba de las maravillas que los demás decían de él. Estos relatos fueron acrecentando su emuná, su fe, de tal forma que su corazón estaba preparado para recibir el milagro. En él había tanta fe que no tuvo temor de dar gritos pidiendo la misericordia del Mesías. Bartimero no hizo caso a la gente que le decía que se callara. Él creyó en Yeshua, de manera que le da su lugar como rey cuando le dice hijo de David. Y al reconocerlo como el Mesías, sabe que Yeshua podía cambiar su condición, traer salvación y sanidad a su vida. Esta es nuestra convicción, que si pedimos al padre, él nos contestará. Pero debemos ser específicos, así como lo fue Bartimero. Podemos leer en Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, la palabra del Eterno que nos enseña y nos dice, Pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen la puerta y se les abrirá. Porque todo el que pide recibirá, y el que busca hallará, y al que toque a la puerta se le abrirá. Amiguitos, espero que les haya gustado mucho esta enseñanza. Sígannos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y Telegram. Y no se olviden de darle me gusta a nuestros videos y compartirlo con otros amiguitos. Nos vemos en una próxima enseñanza. Shalom.